A cambio de nada, fue la gran triunfadora del último Festival de Málaga con cuatro premios, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. Daniel Guzmán dirige una historia sobre la adolescencia que el viernes llega a los cines. Pues sí, justo yo nací ahí en el 134, vivo ahí en el cuarto, y Luis Mí, el otro personaje, el personaje que hace Antonio, vive ahí en el octavo. Barrio da Lucha, Madrid. Aquí creció Daniel Guzmán y estas calles fueron el campo de batalla de una adolescencia marcada por la rebeldía. Vivencias que plasman en A Cambio de Nada una mirada a su pasado, un viaje a años en los que se mezclan inocencia y ganas de comerse el mundo. Tenía el material de todo lo que había vivido y de la propia adolescencia, muy interesante para contar una historia, no solo para mirarme a mí mismo. Y en esa mirada está su barrio, sus vecinos de siempre y los amigos que siguen a su lado. Sabe lo que quiere, su vida, sabe cómo la quiere contar y hasta que no la tiene como quiere no para. Me has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Siempre estaba y fue un punto de referencia, es que sin él. Y además un homenaje a su abuela, una debutante de 92 años. Conducir caducado. No me diga, se me habrá pasado. Que me dé un poco de prisa con la siguiente, que ella ahora está muy bien para hacer otra. A cambio de nada, viví la adolescencia sin pisar el freno. Conducto en la ambulancia. Para salvar vidas. Para saltarme los...